Me llamo Beatriz García, soy de Murcia, llevo 16 años viviendo en Barcelona, aunque toda mi familia está en Murcia, en mi pueblo. Trabajo en un colegio en Barcelona y doy clases sobre todo a auxiliar de enfermería, pero también algunas asignaturas en farmacia, auxiliar de farmacia, en interacción social, educación infantil. Y me surgió la oportunidad por un familiar y tal de venir a trabajar a Barcelona, a este colegio en el que estoy. Pero claro, yo al principio no quería, yo decía, no, no, que yo he estudiado la carrera de enfermería para trabajar en hospital, yo no me veo de profesora. Pero me dijo, ah, pruébalo, pruébalo un año y tal, a ver qué tal. Y bueno, a mí la verdad que lo que me llamó la atención más que enseñar era venir a Barcelona. Y pensé, bueno, venga, probamos. Lo que más, lo que más son las vacaciones, para qué lo voy a negar. Es lo típico que decimos los profesores y es que es así. Bueno, también me gustan los jóvenes, los adolescentes. La gente que viene a estudiar ciclos formativos, pues normalmente suelen tener una media edad entre 17 y 18 años, aunque también en el turno de tarde suele haber gente más mayor. Y en general, pues, la gente joven me encanta. Lo que pasa es que a mí me interesan otras cosas. Me gusta mucho, pues, todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, la imagen personal, la moda, la belleza. Pues si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis, suscribiros al canal y nos vemos pronto.